Ella tiene todo lo que siempre Soñé, es hermosa y es sutil Es amiga y es mujer Ella es el amor que tanto busqué Ella es el regalo de tu atardecer Cuando no esperabas ya El volverte a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esta mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esta mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ya es para ti Y aunque seas mi amigo Yo lucharé 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 Cuando está a tu lado es niña otra vez Junto a mí Junto a mí se hace mujer Es amiga de los dos Pero en el amor de esta mujer Pero en el amor jugamos los tres Tú me ganaste la primera vez Ella vive contigo Ella vive contigo Por el amor de esta mujer Somos dos hombres con un mismo destino Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ya es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé 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 Gracias.